Mueve 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 Mueve, mueve Tu cintura y no te pares porque uno se cura Yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Está montado mami de ese mulo Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos titir y mundache a mover la colita Mira que bonita, quiero bailar Con esa muchachita, si no la mueve La tiene tapadita y pa 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 la pista, hombre y mujeres Mujeres y hombre, y a la gente mayor que no se asombre Here I come once again conmigo no juegues Yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Te gusta el mueve, 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 mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, mueve